Hola, hola, bienvenidos a otro video más, pero ahora en el panteón. Se murió mi madre y venimos a sepultarla. No quisiera sacar estas imágenes, pero son muy duras para mí. Ah, sí, es cierto, porque lo vean todos tus tíos. Deseo de todo corazón poder salir adelante y pido a Dios que me dé fuerzas y me ayude a salir. No nada más a mí, a todos mis hermanos. O sea, para mí es algo privado que me tienen que estar exhibiendo para estar haciendo todo eso. Para que no lo vean todos los que tienen. Porque te dan opciones, público, solo amigo, o sea, lo más de acá. Porque ya las cosas, ¿no? Suena de que calen. Ahorita van a traer el cuerpo para acá. O sea, métete a Facebook, nada más normal. Porque pues está un poco lejos de ahí. Ya. Por el camino era más fácil. No, van a bajar ahí, pero ya han venido por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora te dicen. Ya está listo. Ya, pero le van a poner las chicas, ¿no? Todavía. Vean. Es el último adiós de mi madre. Que Dios, Dios, la tiene en su gloria, lo sé. Porque fue una mujer hermosa. Mi madre. Gracias. Qué ну encontrar. Sí. Ya está listo. Aquí está listo. También en todos los algunos caminos. D twenties.